Está aquí la Andalucía de Paz Infante, está la Andalucía de Machado, de Lorca, está la Andalucía de Diamantino García, de Carlos Cano, de Seidedo, de Pérez de Álamo, está la Andalucía que está aquí hoy luchando en contra de los recortes, en contra de todas las injusticias. Y este proyecto que hemos iniciado con esta magnífica manifestación, la tenemos que continuar. Este bloque crítico tiene que ser el futuro de la revolución de toda Andalucía, de todos los pueblos de Andalucía. Tenemos que olvidarnos muchas veces de nuestro chiringuito, de nuestra tontería. Nos tenemos que unir toda la izquierda en Andalucía, en ese bloque sindical, en ese bloque político, para darle la vuelta a todo lo que está ocurriendo en nuestra tierra y en cualquier lugar. Por eso, hoy es un día importante, 28 de febrero. Hemos querido conmemorar el 4 de diciembre, donde incluso Andalucía quedó regada de sangre por la muerte, asesinato de Caparró. Hoy es el día de todos los trabajadores, porque hemos salido a la calle y queremos que seguir haciéndolo todos los días. Ahora, os digo, compañeros y compañeras, que es muy importante que este bloque que hemos comenzado no lo olvidemos. Cada reunión, una acción. Cada reunión que tengamos no es para discutir los sesos de los ángeles, no es para discutir la Biblia. Tenemos que hablar cómo paramos los desahucios, cómo hacemos que la sanidad no sea privada, ni la educación. Cómo conseguimos que la tierra sea para el que la trabaje, para el pueblo, para los trabajadores. Cómo hacemos que las pensiones sean dignas. Cómo hacemos que la democracia sea real. Cómo planteamos que los corruptos políticos vayan a la cárcel. Los banqueros y todos los embusteros y chorizos que tenemos en esta sociedad. Eso tiene que ser el bloque crítico. La lucha, la rebeldía. Andalucía nos necesita. Esta tierra, la Andalucía profunda, la de la clase obrera, la que no se rinde. Mucho ánimo a todos, compañeros y compañeras. Y estén atentos porque comenzamos la batalla a partir de hoy. Mucho ánimo, buenos días y lucha en nuestro pueblo. Gracias.